¡Debes llevarnos con ellos a un amigo! ¡Ash! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ash! ¡Déjame! ¡Déjame! Niño, ya es suficiente. La pizza ya casi está lista. ¿Eso qué? No eres nuestra mamá. Hola, Marisa. Peligroso Damon. Necesitamos que vuelvas de tu retiro. ¿Ahora me das a elegir entre ser espía y ser madre? No puede ser una cosa o la otra. Aquí dicen que sí puede ser una cosa y la otra. Así que toma a los niños y nos vemos en el cuartel. ¡Los espías han vuelto! ¿Y la pizza está lista? Espía contra... ...mini-spías. Cuartel general. No puedo creer que seas espía y no nos dijeras. Yo no puedo creer que hicieras esa película con Ben Stiller y no nos dijeras. Bien, pongan atención. Parece que los espías blanco y negro olvidaron sus diferencias y se unieron. ¿En serio? Eso no tiene sentido. Pero es cierto y debemos usar toda la ayuda posible. Niños, bienvenidos al equipo. ¡Guau! Las cosas de espías son geniales. Ya eres parte del equipo, niño. Así que toma un arma y empieza a disparar. ¡Sí, señor! ¡Ah, no era solo un decir! Rebeca, ¿por qué no escoges una bomba? Ok. ¿Qué tal el gurú del amor estabilizado por Jessica Alba? Porque eres mala conmigo. Te compré un perro para que me dejaras en paz. ¡Ah, sí! ¡Un perro robot! Hola, soy el perro robot. Puedo hablar, pelear y no necesito un baño. ¿Y me casé con tu papá? Hola, soy tu padre. Puedo hablar, pelear y yo sí necesito un baño en este momento. Seguro hizo algo más que pipí. Oh, ¿son los hombres pájaros? Perdón, ¿los chicos triángulos? Oh, ¿son aliens? Bueno, díganme. Llena por nosotros. ¡Cuidado! Oh, no. No tuve tiempo de decirle que me gustó en los cuatro fantásticos. Está decidido. Es una de volverme que es mi vida, de verdad. Armas secretas. Sí, armas aún más secretas. Es momento de ver quiénes son en realidad estos dos. ¡Peligroso Diamond y su hermano gemelo! ¡Tú premiaste todo! Así podrías robar todas las armas. Y culpar a los espías. Eso es. ¿Un perro que habla? Por favor, ¿eso qué? Ya lo vimos. Hola a todos, miren lo que me encontré afuera. Son los niños de la primera película. Solo queríamos decir quién he hecho. Ahora solo bajen sus armas y pongámoslas en su lugar. ¡Un momento! Son los verdaderos espías. No tan rápido. ¡Buen trabajo, papá! Tu papá puede ser listo, pero no tanto. ¡Marisa! ¡Sobreviviste! Los verdaderos espías usan camuflaje. ¡Alto! ¿Eso lo vuelve espía contra espía contra espía? Una madre espía nunca descansa. Su papá sigue desaparecido. ¡Claro! ¡Eso lo vuelve espía contra espía!